Aquí hay una más He detectado a un enemigo Perdón, allí hay un depósito de cumplimiento Y contactando con el enemigo He detectado a un 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 enemigo ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un enemigo aquí mismo! ¡Contacto con amenaza! ¡Marcando los alrededores! ¡Aquí hay una mina! ¡Corto al cambio! ¡Suscríbete! ¡Contactando con el enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aparecía la eliminación! ¡Suscríbete! 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 Ve clarividencia. Granada de fragmentación alzada. Granada de fragmentación alzada. ¡Veo a alguien! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Veo a un enemigo! ¡Veo a alguien! 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 ¡Me están disparando! ¡El último disco no ha caído! ¡Solo quedan dos pelotones más! ¡Me están disparando! ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos a nuestros campeones de Apex. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!